¿De verdad? Pues empújame. Tome ese circo. ¿Tú sabes dónde van los sombreros? ¿De verdad? A ver si sabes, a ver si sabes. ¿Quieres más pan? ¿Más trabajo? ¿Más trabajo? ¿A ti te gustan, a ver, las manzanas, los plátanos, las zanahorias, la carne, el pescado, la mantequilla, el chocolate? ¿El chocolate? ¿El chocolate? ¿El chocolate solo para personas? ¿Cómo que no? ¿Para qué va a ir el tundin? ¿Ah, que no? ¿Sólo para personas? ¿Y la mantequilla te gusta? ¿No? ¿Y la fruta? ¿Me das un poquito a mí? ¿Cómo que no? ¿Sólo para ti? Ándale, ándale. ¿Mira, a ti te gusta ir a los valles? ¿Cómo que no? ¿No? ¿Porque me tienes que llevar a mí? ¿Y si vas a lo que te gusta? ¿Y si vas a lo que te gusta?